WWE quiere traer a Brock Lesnar como el factor sorpresa para WrestleMania 40. Según reporta la página de Sport Akeda, Brock Lesnar es el plan maestro para WrestleMania 40. Tenemos que recordar, señores, que en los últimos tres días, WWE agregó a Lesnar en su lista de luchadores activos en la página de WWE.com. Y según reporta las páginas de Sport Akeda, es muy probablemente que Brock Lesnar esté buqueado para WrestleMania 40. ¿Qué tú opinas con todo lo que está pasando con Vince McMahon, el caso de Jeanette Grant? ¿Será Brock Lesnar una gran idea para traer a WrestleMania? ¿Será Brock Lesnar esa gran atracción que falta para WrestleMania 40 desde Filadelfia? Coméntale abajito, mi nombre es Sello Latino, suscríbete, pones tu like. Y señores, tenemos que recordar, señores, en el último mes, salió una lista de los luchadores más pagados. Mejor pagados. Y Brock Lesnar fue el número uno en esa lista, de los luchadores más pagados. Sobrepasándole a Randy Orton, a Roman Reigns, a Seth Rollins. Y el mismo John Cena estaba en esta lista y le pasó también a Brock Lesnar. So damas y caballeros, WWE tiene un plan maestro para traer a la bestia vaquera. Podemos recordar que en los últimos combates que tuvo Lesnar, tuvo un combate contra Omas, como no recordarlo. También Lesnar tuvo ese gran combate contra Cody Rose, como no recordarlo. Y mucha gente tiene la idea, los fanáticos en los comentarios que yo leo en los grupos de Facebook, en los grupos de Whatsapp. Mucha gente dice, debió de ser Brock vs. Gunter. Ese es uno de los rumores que ha estado corriendo en el internet por los últimos tres meses. En los últimos 90 días, los fanáticos han querido ver a Gunter vs Brock Lesnar por el campeonato intercontinental. Y muchos pensaban que iba a pasar en Crown Jewel, el último pay-per-view Crown Jewel que obtuvimos. Pero no pasó. Ahora, muchos fanáticos dan la referencia y quieren que pase en este WrestleMania. Recuerden, señores, que el pasado lunes en Monday Night Raw, se reveló quién pasé a enfrentar a Gunter. Sami Zayn ganó un Gotland Match, donde Sami Zayn derrotó a Chad Gable en ese Gotland Match. Y se confirma para Razomania, vía www.com, que Sami Zayn vs Gunter, oficialmente por el campeonato intercontinental. Muchos fanáticos estaban doloridos porque muchos quieren ver a Chad Gable. Compitiendo por el campeonato intercontinental. Pero, WWE tiene otros planes. Yo me puse a dar ideas, ¿por qué la WWE no quiere ver a Chad Gable peleando por el campeonato? Y yo llegué con mis propias ideas. Número uno, tal vez Chad Gable no tiene la credibilidad. Número dos, tal vez Chad Gable no está tan over, tan pegado con los fanáticos como Sami Zayn. Y número tres, no es el momento para Chad Gable. Damas y caballeros, yo sé que todos queremos ver a Chad Gable, yo estoy con ustedes. Me uno a la causa, hashtag, we want Chad Gable. El mismo Braun Strowman posteó en su cuenta de Twitter diciendo, hashtag, we want Chad Gable. Gable. Sin lugar a dudas, señores, esto ha sido un trending topic en las últimas horas. Y vamos a ver qué va a pasar con todo lo que está pasando en el mundo de wrestling. Repito, mi nombre es Eyo Latino. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activar la campana. Y recuerda que hacemos el vivo en directo todos los lunes por la noche y los viernes por la noche. Después de Monday Night Raw y después de SmackDown. Estamos rumbo a WrestleMania, abril 6 y abril 7. Filadelfia es la casa de WrestleMania este año. Y tenemos a Paul Heyman en el Salón de la Fama. También acaban de mencionar, de anunciar al día de, hace dos días atrás, que Mohamed Ali es el nuevo, va a estar introducido en el Salón de la Fama. El boxeador famoso Mohamed Ali. Wrestling Peace es agregado a esta lista. ¿Qué tú opinas, fanático de wrestling? ¿Estás de acuerdo con estas listas que te acabo de decir? ¿Las informaciones que te acabo de decir? Mi nombre es Eyo Latino, Brock Lesnar. Es WrestleMania 40. Esto sabe. Eyo Latino. Chao, pescado.